La información nos convoca en Somos Belvil Televisión. La Municipalidad de Belvil ha tomado la decisión de nuevamente convocar a voluntarios para ayudar en esta doble tarea, lo que es el centro de testeos y también en el centro de vacunación, es realmente la cantidad de gente que se está realizando testeos es importantísima y el personal ya está realmente muy sobrecargado y teniendo también en cuenta las altas temperaturas que está haciendo por estos días. No solamente convocar a voluntarios, sino también han contratado a personal especializado para llevar adelante esta doble tarea, en el centro de testeo y también en el centro de vacunación de nuestra ciudad. El director de Salud Pública, el doctor Pablo Romero, nos daba precisiones de lo que habíamos dicho. No vas a cambiar el mundo poniendo me gusta en una computadora, no. Vas a tener que salir, animarte, experimentar, intentar, sacrificarte. Parece difícil y probablemente lo sea, pero el resultado es sencillamente maravilloso. Están los que giran con el mundo y los que lo hacen girar. Preparate en Universidad Blas Pascal. Saber y saber hacer. Estamos en este momento convocando a voluntarios nuevamente para que justamente colaboren, trabajen junto con el municipio en todo lo que implica la atención, la contención de esta demanda generada por esta ola nueva de la pandemia de COVID. El voluntariado ya se ha implementado en este sentido, en este área de salud del municipio. En los meses pasados, donde tuvimos también muchos casos de COVID, muchos voluntarios han estado trabajando en el municipio, muchos de ellos han continuado con esa labor, se han reintegrado, se han reincorporado a su labor voluntaria en los últimos días. Pero bueno, con el personal que teníamos disponible, más personal que se ha contratado, en función de este gran número de casos que hay últimamente, que han generado al municipio una demanda extraordinaria y un esfuerzo extraordinario a todo el personal municipal. Imagínense que entre las áreas de vacunación, hisopado, atención de consultorio, tanto de manera presidencial como virtual, estamos hablando de una atención de cerca de 2.000 personas por día. Toda esa semejante demanda la ha absorbido el municipio, con personal, como digo, que ya estaba trabajando, personal que se ha contratado específicamente, son contratos temporarios, pero bueno, según la evolución que tenga la pandemia. No obstante eso, podemos dar respuesta en este momento, al límite de nuestra capacidad y nuestro esfuerzo, pero podemos dar respuesta. Pero queremos ser previsores, como sabemos que esta pandemia nos ha enseñado que es totalmente dinámica y muchas veces impredecible. Así que en función de eso, queremos estar preparados, queremos ser previsores, como dije anteriormente, y hemos llamado a que se sumen voluntarios para formar los distintos equipos municipales que están trabajando en este sentido, en forma activa, o que estén a disposición en caso de que los necesiten. Este voluntariado, ¿cómo tiene que acercarse? En los diferentes medios de comunicación del municipio, me refiero a Facebook, me refiero a la web, me refiero a Instagram del municipio, pueden ver ahí todos los requisitos, los medios por los cuales pueden comunicarse, inscribirse, anotarse, y oportunamente, bueno, será el poco caro. La pandemia ha mostrado su dinámica, su comportamiento dinámico, y muchas veces difícil de establecer a futuro. Así que queremos estar prevenidos en ese sentido. Yo entiendo que estamos lejos de decir que la pandemia ha finalizado o esté por finalizar. Creo que sería un error pensar de esa manera en este momento. Así que, en virtud de esa previsión, hemos tomado este resguardo de convocar voluntarios para asegurar poder dar respuesta a una demanda aún mayor. Esperemos que de alguna manera se agilicen la tarea allí en el centro de testeo de nuestra ciudad para que la gente no tenga que hacer tanta cole y que no haya tanto personal recargado, teniendo en cuenta, como decíamos, las altas temperaturas que estamos sufriendo por estos días. En cualquier momento retornamos con más información aquí en Somos Belville Televisión.